¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda entrega de Vamos Baseball. Y vamos a hacerlo un poquito más serio, aunque no sea nuestro estilo. Vamos a poner, a invocar aquí el poder de la oración. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los padres de San Diego. Los padres de San Diego se le conocen como el equipo religioso en el béisbol de grandes ligas. Y hay que seguir un consejo, sí, hay que esperar un milagro. Porque la pregunta es, ¿podrán volver a la postemporada? Es quizás una incertidumbre que tienen. Pero nosotros conversamos con Jesús Guzmán, un pelotero venezolano que ha destacado en el medio de esta campaña. Y aquí está lo que nos decía, vamos a ver. ¿Qué esperas de ti mismo en esta campaña 2013? Bueno, gracias a Dios el equipo está en una buena posición en este momento. Hay un motivo por el cual luchar. Bueno, yo catalogo esta temporada hasta el momento buena. Porque nadie ha apostado a los padres, nadie ha hablado de los padres. Ahora todo el mundo pregunta qué está pasando con los padres. Y eso es muy importante. ¿Cómo te hace sentir como pelotero Jesús después de un buen tiempo en grandes ligas? Que ahora se hable de los padres y se hable de Jesús Guzmán. Eso es bastante, o sea, grato. Está un equipo con el que se está peleando cuando nadie hablaba de nosotros. Y bueno, yo creo que lo que más me satisface es venir todos los días con esas ganas de seguir luchando y tener un motivo para septiembre con el cual luchar, ¿me entiendes? Jesús, y cuando se está compitiendo con ese incentivo, ¿qué tan importante es el aspecto mental? Sí, no, claro. Yo creo que lo mental es lo principal. Es un 80%. Porque si tú estás fuera de foco, tú puedes tener muy buena defensa o puedes ser muy buen bateador. Pero si la mente no está compaginada con eso, eso te va a afectar. Yo pienso que lo mental es lo más importante. Bueno, se dice que cuando un bateador le da durísimo a la pelota, la pone a llorar. Así, así, así. Así como se escuchan esos llantos. Sí, la pone a llorar. Bueno, Marcelo Zuna está haciendo eso desde que debuta con los Miami Marlins. Es su primera temporada y ya se ha establecido como una de las grandes figuras ofensivas del equipo. Aquí nos dice por qué. Marcelo, cuando se habla mucho de ti, ¿eso te da algún tipo de presión? No, no me da presión, tú sabes. Me siento orgulloso porque hay veces que uno, tú sabes, no piensa que van a hablar de uno, tú sabes. Y aparecen las pequeñas cosas que hablan bien, bien de uno. Y eso orgullece a uno y lo que fortalece a uno un poquito más. ¿Cuál sería la clave para ser un buen bateador según Marcelo Zuna? Bueno, el consejo mío sería jugar el béisbol y cada turno que falle hacerlo con amor, tú sabes, jugar, divertirte en el juego. Y tratar siempre de poner la bola en juego que es el punto clave para uno poder envasarse, que eso es lo importante que uno necesita para jugar este juego. ¿Qué es lo más difícil de ser un perotero de grandes ligas? Bueno, lo más difícil es la concentración, tú sabes, porque en liga menor uno se concentra un poquito más, es mayormente todo mental, tú sabes. Es un poquito atrasado con la mente y uno tiene que prepararse mentalmente antes de. Marcelo, ¿y jugar a la defensiva cómo ha sido ese ajuste, cómo lo estás viviendo? Bueno, hasta ahora lo vivo bien porque eso es una parte secundaria de mi habilidad, ¿de comprende? No le dedico mucho tiempo, pero siempre le hago un buen trabajo para gastar pequeñas cositas cada día. Bueno, los Diamondbacks de Arizona ha sido una historia de estas que se pueden definir como impredecibles. Han superado momentos difíciles, pero lideran su división el oeste de la Liga Nacional. Quieren volver a ganar una serie mundial como lo hicieron en el año 2001. Y ahora cuentan con Miguel Montero, quien nos comenta sobre la importancia que es batear bien. ¿Qué tan necesario también es ser un buen bate en este béisbol? Porque muchos hablan de que todo se necesita, pero ¿qué tan necesario es en tu caso? Para mí siempre me ha gustado batear. Siempre me he considerado, inclusive todavía yo sé que yo bateo y yo creo que obviamente soy mejor de lo que el papel ahora mismo enseña. Pero para mí, como te digo, siempre ha sido importante batear. Siempre ha sido importante, porque imagínate, como el dicho, el que batea pues juega. Miguel, ¿y cuando las cosas no te funcionan, es mayor la presión? Sí, bueno, obvio. Pues obvio, uno trata de que las cosas salgan bien y pues yo creo que te metes tanta presión tú mismo que tratas de hacer más de la cuenta y ahí es donde te empiezas a hundir. En vez de relajarte, pues nada, seguir haciendo el trabajo, no hacer más de la cuenta, que las cosas saldrán. Bueno, obviamente pues es fácil de decir, pero la persona que lo vive pues es el que de verdad le afecta porque uno quiere contribuir, uno quiere ayudar. Pero como te digo, bueno, es una temporada larga. Lo importante es que pues soy catcher y obviamente pues quiero batear, pero pues si las cosas no me están saliendo con el bate, pues tengo la oportunidad de llamar un buen juego y ayudar al equipo a ganar y ayudar a los pitchers a que tiren un buen juego. Bien amigos, hasta aquí esta segunda entrega de Vamos Béisbol y es que detrás de esa cámara hay un equipo todos estrellas que trabaja para usted y nos puede seguir en nuestras plataformas sociales, Facebook, Twitter, YouTube y en mi canal, vamostv.com. Se despide por ahora Octavio Sequera. Gracias a ti. .